Hola nail artistas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer esta hermosa decoración utilizando nuestras pinturas acrílicas. Es una mandala súper diferente, así que quédate a ver el video. Previamente había maquillado las uñas con una base clara. También utilicé para hacer en francés en B mi color onolulo de los esmaltes fancolor. Además de eso lo delineé con el color blanco y el color fucsia. Iniciaremos haciendo un medio círculo en la parte inferior de la uña. Haremos dos líneas rectas las cuales vamos a unir con dos líneas más cortas en diagonal para que simule un triángulo. Esta va a ser la base de toda nuestra mandala. Utilizaremos el pincel cero, ese es el de pelo más largo. ¿Para qué lo utilizo? Para delinear, para contornear, para que sea muchísimo más fácil trabajar todo este trazo. Un truco que yo te doy, en mi caso lo trabajo así. Siempre hago como el croquis o siempre trabajo solo los contornos y luego paso a delinear. Aquí en esta parte haremos exactamente lo mismo, pero solamente que lo haremos un poquito más grande y ya van a darse cuenta que los pétalos se van a ir reduciendo. Para darle vida a las mandalas, como ustedes ya saben ellas son súper coloridas, entonces aquí quise utilizar el color fucsia. Vamos a utilizar en este caso colores neones pero más pasteles para poder dar un bonito contraste. Aquí estoy utilizando el color lila para los pétalos pequeños, para los más grandes utilizaré el color turquesa. Empezamos dando pequeños detalles, en este caso hice un círculo y lo voy a maquillar de color amarillo. Sobre los pétalos de color turquesa haremos unos más pequeños de color fucsia. Si ven que no es nada complicado, para todos es el mismo procedimiento, es simplemente hacer las líneas rectas, los diagonales más cortas y listo, está nuestro pétalo realizado. Pasamos a delinear con el color negro, ahí ya lo que les explicaba, ya después de que yo he rellenado todos los pétalos paso a pulir, entonces si en uno me quedó un trazo más gruesito, pues simplemente repaso con el color para que me quede perfecto, pero si se dan cuenta no es nada complicado, es muy fácil de hacer esta mandala. ¡Gracias! Ahora con el punzón vamos a hacer unos pequeños puntos dentro del pétalo fucsia, también vamos a agregar unos que empiecen de uno más grande al más pequeño por todo alrededor de los pétalos turquesas. también haremos la mandala en nuestro dedo indio. Entonces aquí les voy a dejar otra vez muy detallado el proceso para que lo hagan, en este caso lo quise hacer en la parte superior de la uña, ustedes pueden trabajarla en el lugar que quieran. ¡Gracias! 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 Este tipo de diseño se presta para que utilices muchos colores, aquí es el momento donde puedes mezclar, donde puedes darte cuenta si el color este sale con aquel, entonces no te dé miedo. es hacer cosas nuevas, siempre vas a encontrar el equilibrio en la práctica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Si es así, déjamelo saber con un like. Gracias por acompañarme. Nos vemos para una próxima. Besos. Adiós. Y recuerda, atrévete a crear.